Bueno, chicos, empecemos. El tema que nos toca ver hoy es el tema de clustering. Está muy relacionado con minería de texto, tiene alguna similitud, aunque minería de texto es para ella un poco más específico. Es tan específico que hasta hay trabajos, digamos, que están completamente cubiertos por el tema de minería de texto y se pueden hacer cosas muy interesantes. La herramienta de RapidMiner tiene mucha técnica, muchas cosas con las que ustedes pueden llegar a trabajar. Hola, Pablo. Entonces, primero, yo les voy a explicar ahora qué es un poco los conceptos, las técnicas que ustedes pueden aplicar o van a aplicar en la materia relacionada con clustering. Y después los conceptos que están relacionados con esta parte de minería de texto, análisis de sentimientos. Y después el ingeniero Pablo Ramos, que recientemente se recibió, le va a mostrar algún ejemplo práctico, digamos, de cómo pueden aplicar el tema de minería de texto, digamos. Esto principalmente para que lo tengan en cuenta ustedes, si es que en un futuro inmediato, ya están pensando en hacer por ahí su trabajo final, digamos, que sea de ingeniería o de licenciatura, y quieren poner alguna, un poco de minería de texto o algo que parezca novedoso, digamos, para su trabajo. Como para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Así que empecemos ahora con el tema de clustering. Clustering dice que es el análisis de grupo o agrupamiento, perdón, el análisis de grupo o agrupamiento es la tarea de agrupar un conjunto de objetos, de tal manera que los miembros del mismo grupo sean lo más similares posible. Entonces, fíjense, ustedes tienen acá tres grupos, que claramente se nota que están dispersos, digamos, y arman tres grupos, digamos, que tienen una cierta característica en común. Hacia simple vista, ¿ustedes qué creen que, cómo podrían distinguir un grupo de otro? Supongamos que este que tengo acá, el primero de arriba a la izquierda se llama A, el de arriba a la derecha se llama B, y el tercero es C. ¿Qué punto distinguiría un punto del grupo A, del grupo B o del grupo C? ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Pico? ¿Imaginan que hay alguna característica en común o no? La distancia entre los puntos, supondría. Sí, puede ser la distancia entre los puntos, pero fíjense que por ahí puede haber un punto, la relación entre este punto y este punto, o entre estos puntos, por ahí, sea equidistante o sea similar a otra distancia, digamos. Esa podría ser la distancia que hay entre los puntos, pero también hay algo que después vamos a ver, que sería la distancia con un punto central o centroide, que es el que ustedes por ahí tienen que definir. Hay muchos trabajos donde definir dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, es difícil, digamos. Entonces hay ya técnicas específicas que les permite hacer este tipo de, este tipo de, no tener que andar adivinando, digamos, la cantidad de grupos, sino que ya lo puede determinar en forma automática, digamos. Ya hay técnicas que están diseñadas para eso y que le automatizan esa parte. Entonces las características principales son que permiten encontrar grupos de datos con características similares. Se pueden agrupar para identificar clientes con características similares, para ofrecer servicio adecuado, identificar alumnos con rendimiento académico similares con el objetivo de reducir la deserción escolar. En caso de seguridad de detección de fraudes, por ejemplo, todos los fraudes por ahí podrían tener algún patrón en común, digamos, entonces las llamadas telefónicas que tienen cierto tipo de patrón en común o que la distancia sea común, digamos, pueden ser las que son causantes de fraude o la clasificación de documentos, por ejemplo. El tema de Claring es un poco básico, digamos, por eso generalmente empezamos con esa técnica, pero le sirve un montón, digamos, y se aplica en correlación con otro grupo de técnicas, digamos. Esto le da una primera aproximación de cómo son los grupos y trabajar específicamente sobre esos grupos, ¿está? Y muchas veces, o hay ocasiones en que uno tiene que determinar si con siete o con ocho grupos es lo mismo y a veces es difícil llegar a ver ese punto, por más que ustedes, la técnica por ahí le dice que tiene que quedarse con siete o tiene que quedarse con ocho, digamos, a veces cuesta, digamos, cuesta lograr determinar claramente los grupos. Cuando están así claramente diferenciados de esta forma no hay problema, digamos, pero van a haber puntos en los que están tan dispersos que eso no es fácil de encontrar, ¿está? Bueno, requiere de una medida de similitud de distancia, que es lo que decía su compañero, y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. La que se usa mucho es la distancia euclidia. La distancia euclidiana es un número positivo que indica la separación entre dos puntos en un espacio, ¿está bien? Cuando se cumple la acción del teorema y geometría de euclidia. No me voy a poner a explicarle ahora qué es el teorema de euclidia, pero bueno, básicamente utiliza esta fórmula de distancia entre dos puntos X e Y, ¿está bien? Esto supongo que ya en otras materias por ahí ya lo deben haber visto, digamos. De todo modo, lo que les interesa es que después esto seguramente lo van a aplicar como un parámetro cuando lo vean con rapiminer o cuando lo hagan con otra herramienta, digamos, se lo hacen con Python. La métrica de agrupamiento obtenido dice que hay varias medidas de distancia, por eso las que debemos tener en cuenta es un buen método de agrupamiento que produzca grupos de alta calidad. O sea que la medida de distancia tiene que ser lo más eficiente posible, digamos. Entonces, para que se cumpla eso, tenemos que controlar el parecido entre los elementos en un mismo grupo que sea alto, o sea, el intracluster, y que el parecido entre los elementos de distintos, de grupos distintos sea bajo o intracluster. O sea, que la relación entre, supongamos acá, entre todo lo amarillo sea lo más pequeña posible, pero que la relación de los amarillos con los verdes, que por ese otro grupo, sea lo más distante posible, ¿está bien? La calidad de agrupamiento depende de la medida de similitud empleada. Entonces, bueno, hay varias medidas de similitud y ustedes según su necesidad van a aplicar una u otra. El proceso de agrupamiento básicamente consiste, y, fíjense, acá está puesto como una especie de algoritmo que ustedes son pasos que ustedes tienen que seguir. Fíjense, seleccionar las características relevantes. Primero tienen su base de datos, digamos, planilla Next, sobre la cual quieren hacer el análisis. Seleccionan las características, luego determinan una representación adecuada para esas características. Definen la medida de similitud o utilidad o medida de distancia, y eso no hay una única forma, sino que por ahí depende del problema. Hay problemas que con la medida crudiana van a andar bien y hay otros que van a tener que utilizar otra técnica, digamos, no hay una que sea la receta mágica que les devuelva, digamos. Y aplicar un algoritmo de agrupamiento y validar los grupos obtenidos y hacer necesario volver a repetir el proceso. Y esto lo vuelven a repetir hasta que ustedes estén seguros, digamos, que la cantidad de clúster con la cual ustedes están trabajando sea lo más eficiente posible, digamos, para que después cuando ustedes hagan el análisis, aplicando alguna otra técnica, entonces ya sepan que están trabajando con la cantidad de clúster necesaria, ¿estamos? Y el resultado final, bueno, después de la interpretación, es el conocimiento que ustedes obtienen. ¿Estamos? Esos son los pasos que en teoría deberían seguir, ¿estamos? ¿Cuál es el objetivo del agrupamiento? Es buscar que todos los mismos grupos sean lo más similares posible, entonces, fíjense en que yo tengo esto y acá es fácil distinguir, por ejemplo, que B y C va a ser un grupo que A va a ser otro grupo por la distancia que hay entre los puntos, entonces, minimizar la distancia intracluster, o sea, entre B y C que sea lo más pequeña posible, maximizar la distancia entre clúster, aún ese es el objetivo que buscan y que en este gráfico resulta por ahí fácil de ver, pero bueno, ahora cuando lo hagan en la práctica, seguramente van a tener que hacer un pequeño análisis y ver, digamos, cuál es el mejor de los casos. ¿Qué tipo de algoritmos pueden usar? Algonitmos de clúster y jerárquicos, fíjense en cómo lo hacen de esta forma, que dice que los algoritmos jerárquicos producen como resultado un dendograma, fíjense, ¿se acuerdan? Esto lo deben haber visto en otras materias, ¿no? Al dendograma, pero esto obviamente se hace de forma automática, ¿está? A partir del dendograma se pueden obtener distintas particiones o estructuras de clúster. Entonces, fíjense, este es un dibujo de un clúster jerárquico y fíjense en cómo se van agrupando, entonces, el dato 5 y el 2 pertenecen a un clúster, el dato 3 a otro, pero este clúster, el primero con el segundo que es del dato 3, fueron uno solo, están agrupados dentro del mismo clúster y eso a su vez pueden estar agrupados dentro de otro clúster. Bueno, del dendograma de agrupamiento que obtenemos, fíjense, que es lo que yo les decía, agrupo B y C, forma un clúster que es B y C, y después acá tengo otro que es el D y E, que forma el D y E, y este clúster D y E junto con el F forman el D y E y F y voy agrupando, estamos hasta llegar a un clúster general. Esto se llama agrupamiento jerárquico y puede ser usado en algunos casos, yo no vi muchos casos donde se utilicen, pero bueno, es importante que por ahí lo tengan en cuenta porque después hay variaciones, digamos, que son las que vamos a ver. Se pueden definir dos tipos de clúster jerárquicos dependiendo de la dirección en que el algoritmo ejecute el agrupamiento. Entonces, pueden haber un tipo aglomerativo, se agrupa desde los elementos individuales al inicio, como les mostraba recién, y puede haber otro que sea divisible, donde se empieza a la inversa, fíjense, parten desde el final y desde el final se parte de un único clúster donde se aglomora los datos y vamos dividiendo en clúster más pequeño, como en este caso. O sea, lo pueden hacer de los clústeres pequeños al general o del general al pequeño, digamos, esa es una forma de tratarlo. Otro algoritmo que por ahí es mucho más usado es el algoritmo de clústeres partitivos o particiones. Es una técnica de partición de clústeres que se enfoca en dividir en observaciones iniciales en cada clúster. y esta es la técnica que fíjense que van a utilizar ustedes, que se utilizan en gran parte, ¿no? De modo que cada observación pertenece al mismo clúster cuyo promedio esté más cercano sirviendo este como prototipo del clúster. Ahora, el determinar este K igual a 2 es un problema, digamos, si yo voy a tener dos clústeres, tres clústeres o cuatro clústeres. Entonces, no me acuerdo si en el trabajo de Pablo Jean o el de Pablo Jean creo que él también lo usó. Sí, en una beca. Utilizaron esta, utilizó para Álvaro pero también esta técnica porque tenían que determinar de forma automática cuál es la cantidad de clúster. Estamos entonces determinar si va a ser un 7, un 8 o el número de clústeres a veces es difícil de ver, digamos. Generalmente lo que van a hacer ustedes en la práctica ahora lo que van a hacer en la práctica es tener van probando con 7, con 8 y van viendo gráficamente cuál es la cantidad de clúster que mejor se adapta, digamos. Pero hay ya técnicas específicas que automatizan esta cantidad de clústeres que ustedes pueden llegar a usar. Esto es muy importante. Fíjense, este algoritmo se utiliza un montón y es que seguramente ustedes van a utilizar que el algoritmo de K-Mins o K-Medias fíjense que es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto N de observación en cada grupo de cada observación que pertenece al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Fíjense que este algoritmo lo que va haciendo es según la cantidad de iteraciones va determinando cuántos clústeres van a tener y va moviendo no sé si lo llegan a ver acá un punto central en cada uno de ellos que es el punto central de cada clúster. ¿Estamos? Lo va moviendo y va probando hasta que para determinarles digamos cuál va a ser el mejor resultado para esa cantidad de cantidad de clústeres que ustedes definen en principio es decir si yo tengo cinco cómo agrupar esos cinco clústeres que ustedes quieren tener para tener el mejor resultado ¿Estamos? Por eso este K-Medias o K-Mins que como lo van a ver ustedes en la práctica está muy bueno digamos fíjense que es un algoritmo que va girando digamos con los mismos valores que tienen y van obteniendo este los mejores resultados digamos para esa cantidad de clústeres que ustedes propongan ¿No? Esto está muy bueno digamos y es lo que van a probar seguramente mañana en la práctica Entonces la característica de K-Medias bueno bueno que es un algoritmo ya fíjense antiguo digamos porque es del 67 pero es muy usado se quiere conocer a priori el número de cada grupo o sea formar lo cual es un problema digamos porque como le había dicho recién acá obviamente hay tres clústeres o tres grupos grandes de clústeres pero ustedes no saben este si pueden ser tres o pueden ser cinco cuál puede ser el mejor ¿Estamos? ¿Pueden ver acá la estrella roja que tiene en el medio? Sí, profe Bueno esa estrellita es la que se llama centroides que ya lo vamos a ver en detalle pero es el punto central digamos de cada de cada grupo de cada grupo de clústeres entonces eso es lo que ustedes tienen lo que lo que determina fíjense también dice requiere conocer a priori el número de cada grupo a formar eso no lo van a saber digamos lo van a probar gráficamente mañana pero después al final creo que de esta teoría hay algunas hay algunas técnicas que ya le van a determinar de forma automática a la cantidad de clústeres cada clúster tiene asociado un centroide que es la idea digamos que es como el punto que lo identifica está basado en la minimización de la distancia interna este algoritmo minimiza la suma de la distancia al cuadrado de cada patrón al centroide de su agrupamiento que es esa distancia en este clúster que habíamos visto al principio es un algoritmo muy sencillo y eficiente obviamente ustedes no lo van a hacer a esto digamos no van a tener que codificar a esto pero es importante que lo conozcan digamos porque no sé si por ahí lo proban en Python tal vez que quieran modificar algún parámetro cuando lo practiquen mañana con RapidMiner seguramente van a tener que practicar algún parámetro del algoritmo Kmin si tienen que entender digamos por ahí pueden obtener puede ser la cantidad de iteraciones que ustedes hagan fíjense que con 9 va variando con 10 va variando entonces varía el punto fíjense depende también la cantidad de datos que ustedes tengan imagínense que yo quiero determinar no sé 50 grupos sobre 10 millones de registros digamos o 10 millones de valores va a ser un proceso que va a ser por ahí demasiado lento digamos y tal vez tengan que utilizar otra técnica ¿no? está asesgado por el orden de presentación de los patrones los primeros patrones determinan la configuración inicial de los agrupamientos bueno esto es algo de configuración su comportamiento depende del parámetro k que ustedes definan los puntos se asignan al clase cuyo centroide esté más cerca utilizando cualquier métrica de distancia iterativamente se va actualizando los centroides que es lo que se muestra acá gráficamente ¿está? que según en cada iteración fíjense que si ustedes llegan a ver el centroide va variando digamos en cada punto en cada iteración que ustedes tienen ¿no? no es la idea digamos que ustedes a esto lo programen digamos pero está bueno digamos que conozcan el algoritmo para que ustedes sepan cuáles son los parámetros que después van a tener que modificar cuando vayan a este cuando vayan a utilizarlo ¿no? los pasos los pasos de camins primero la inicialización y coger cada centroide aleatoriamente no sé ustedes probarán con 5 6 7 8 hasta un punto donde por ahí el algoritmo se vuelve tan lento que por ahí no les convenga ponen cada grupo asignando cada punto al centroide más cercano hacen un proceso iterativo bueno ya es un proceso iterativo donde van calculando la distancia y ponen de vuelta cada grupo para cada punto centroide y recalculan los centroides ¿cómo saber cuál es el valor de K óptimo? dice existe manera alternativa pero la estrategia es el método del codo o el BOM método el método del codo fíjense que le dice cuál es la evolución de la suma total de los cuadrados intracluster de la misma se deduce fíjense que acá yo tengo con K igual a 1 fíjense que yo este con solo clúster tendría que hacer alrededor de 200 tenemos que ver si estas son iteraciones pero fíjense que cuando llega cuando hago 2 es 100 cuando hago 3 aproximadamente acá 75 y cuando hago 4 se estabiliza en 60 y cuando hago 5 es este 50 y 6 debe ser por ahí unos 48 entonces fíjense que alrededor del 4 o alrededor del 5 ustedes al ver este gráfico ya se dan cuenta cuál es el número de clúster que ustedes deberían tomar y esto lo ven gráficamente que es cuando la cantidad creo que si no me equivoco era la cantidad de iteraciones que ustedes tienen entonces fíjense que en este punto se vuelve por más que sigan aumentando fíjense que de 4 a 15 no hay una gran diferencia hay 20 puntos de diferencia pero no hay más digamos esto es una forma gráfica muy interesante digamos porque gráficamente ustedes están viendo cuál es la cantidad de clúster que por ahí les convenga ¿estamos? ¿lo pueden ver chicos? sí profe sí se ve bueno hay otra técnica que por ahí es un poco más esto depende por ahí del número la eficiencia que ustedes quieran tener y lo logran gráficamente pero hay otro índice que se llama índice de siluete que dice que es utilizado para la interpretación y validación de la coherencia dentro del clúster de DAP la técnica proporciona la representación gráfica su cinta de lo bien que se ha clasificado cada objeto entonces luego de formar cada grupo puede calcularse el índice de siluete de cada ejemplo aplicando la siguiente fórmula entonces se aplica esta fórmula y acá fíjense que le dice donde A de I la distancia promedio B de I la distancia promedio del ejemplo I B de I la distancia promedio del ejemplo I a todo otro ejemplo de clúster y este y acá si no me equivoco creo que no recuerdo bien esto pero me parece que tomando acá la distancia escribiana lo que les determina es que acá fíjense que le va a armar le arma tres grupos entonces ya automáticamente le determina fíjense que acá tienen pescados insectos no me acuerdo lo que era entonces le arma tres grupos que eso es lo que les recomienda que ustedes hagan digamos entonces esta es otra forma gráfica de ver digamos fíjense que por ahí esta es hasta más práctica digamos para que ustedes puedan tener un poco más eficiente digamos este cuál es la cantidad de clúster que a ustedes les conviene en cada caso ¿estamos? creo que si variaban ya se empiezan a poner negativo entonces en ese caso no les convenía digamos seguir aumentando la distancia de clúster pero fíjense que de esta forma es fácil de ver o de interpretar ¿estamos? esta es otra forma y no sé creo que no sé si en esta materia lo van a llegar a ver digamos no me acuerdo si le dije Rodríguez le da algún caso pero seguramente si hacen después su trabajo final van a tener que indagar más sobre esta técnica porque para justificar digamos una vez que ustedes en su trabajo final van a decir yo quiero aplicar no sé los 6 clústeres los 7 clústeres y lo hacen a dedo digamos sino que ustedes tienen que identificar o decir yo trabajé con 7 por tal causa digamos y la forma de justificarla es porque o bien porque usted le dice este índice de siluete que es lo que ustedes aplican o aplique acá este este algoritmo de el algoritmo del codo del método del codo son formas de justificar digamos la cantidad de clases que a ustedes les conviene para que ustedes también lo vean gráficamente acá digamos es fácil verlo digamos porque en 4 ya por ahí se tiende a estabilizar pero a veces hay lugares donde esto se puede disparar y ustedes recién en 15 o en 20 iteraciones recién van a poder probar entonces de esta forma gráficamente digamos es mucho más eficiente de hacerlo bueno la clasificación del algoritmo de cluttering fíjense que hay muchos y el camins que es el que les mencionaba es el por ahí uno de los más importantes pero hay otro que por ejemplo ustedes tienen el rapid miner que es el de best cam pero hay muchos y dentro de los jerárquicos fíjense que hay varios otros digamos en la materia creo que solamente trabajamos con camins y debescan por un tema de tiempo y es porque también la herramienta lo dispone digamos para que ustedes hagan el trabajo pero hay mucho algoritmo y ustedes por ahí se tienen que adaptar al que mejor se adapte a cada caso ¿no? El camins es sensible a la presencia de Oudler que es lo que habíamos visto en la clase pasada entonces como es una posible mejora al algoritmo de Medoy o de que es el de camins es el Medoy en Rapimine es utilizar Centroide una posible una posible solución al tema de la presencia de Oudler es dejarlos afuera digamos para que el tema de los grupos no se vea totalmente disperso ¿se entiende? Que yo por ahí tenga uno acá que un valor fuera un Oudler que está fuera de su rango que queda afuera y que eso me ocasiona que tenga tres tres clúster digamos en lugar de dos como debiera ser en este caso eso es como para que lo tengan en cuenta únicamente ¿tienen alguna duda hasta acá de esta parte chicos para que veamos un poco de la práctica? un poco solamente los algoritmos como utilizar en Rapiminer ¿no? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algunos? bueno sigamos entonces fíjense este es otro operador que se llama puntos xls perdón este es el operador caminza utilizamos este archivo que se llama .xls que se puede descargar este es un curso que hicimos con Mariela de La Plata lo que está bueno de este de este de este archivo es que cuando ustedes aplican camins fíjense que siguen una serie de paths cuando leen el archivo en Excel importan el archivo y después traen el operador camins acá le ponen se realizan el clustering y fíjense que acá tienen un valor de K que es la cantidad de clustering que ustedes quieren formar fíjense que yo acá definí 5 y acá la cantidad de corridas en este caso hay 10 estamos a ver que van a hacer 10 iteraciones para este ejemplo que estamos viendo le puse un breakpoint un punto ahí para que se detenga y fíjense que cuando ustedes lo ejecutan acá tienen los 5 clúster van a ver la aplicación dice clúster 4 clúster 0 entonces cada punto cada registro que ustedes tenían van determinando a qué clúster corresponde este ejemplo está muy interesante porque lo tienen como puntos digamos entonces tienen un punto X1 y un punto X2 y le va indicando a qué clúster corresponde ¿no? haciendo y lo que pueden hacer también es hacen clic en la tabla de centroides que es la que les queda digamos final y fíjense en que la tabla de centroides se acuerdan que es el punto central que ustedes tenían para cada clúster van viendo para el punto X1 y X2 para el clúster 0 1, 2, 3 y 4 cuál es el centroide que le quedó digamos con cuál están trabajando y fíjense en que le muestra este que acá le muestra la cantidad de ítems que tienen para cada clúster en el clúster 0 le quedaron 55 ítems en el clúster 1 51 y así ahora ¿cómo creen ustedes cuando creen ustedes que el algoritmo va a demorar más en esta parte cuando hagan más cantidad de corrida o cuando hagan menos cantidad de corrida acá va a ser fácil digamos porque esta tablista en Excel es chiquita digamos pero cuando tengan un millón de registros dos millones de registros y quieran armar los clústeres sobre ese millón de registros ¿cuándo creen que va a demorar más con más cantidad de corrida o con menos cantidad de corrida ¿chico? ¿Gabriela? ¿Julio? ¿Con más? Claro, con más pero va a ser más eficiente cuando también tenga más cantidad de corrida lo que pasa es que esto tiene un límite no es que porque yo le ponga mil mil corridas llega un punto en que esta cantidad de corrida que es la que veíamos en los gráficos del método del código y de siluete no importa digamos porque le va a dar el mismo resultado entonces tienen que tratar de que esto sea lo más pequeño posible para lograr el campo lo más eficiente posible ¿no? Fíjense que acá con 5 si yo lo corro lo corrí con 5 y después con los 5 clúster dice fíjense que si yo si yo lo veo gráficamente es fácil identificar que acá en el verde hay un grupo en el celeste hay otro en el morado hay otro en el negro hay otro en el aranja hay otro pero si yo lo veo de esta forma a los grupos dispersos ¿cuántos grupos podría llegar a tener también? ¿cuántos aparte de 5 que sería un clúster igual a 5 de 5 grupos cuántos clúster creen que podría llegar a tener otra forma digamos de hacer o otra posible solución o solamente con 5 es la única solución con la que ustedes se quedarían si lo ven ustedes a este gráfico ¿con 2 puede ser? puede ser con 2 también podría ser con 3 fíjense que podría ser acá los naranjas de un lado los negros y morados por otro y acá los verdes y celestes por otro por eso les digo este es un tema que es muy interesante digamos y que por lo menos en muchas de las tesis que yo vi lo aplica a Neo porque es una forma de agrupar digamos los datos y después trabajar sobre esos datos digamos sobre esos grupos que es mucho más práctico digamos que por ahí trabajarlo sobre toda la población porque tienen características en común entonces fíjense si yo acá pongo un K-min o un K igual en K-min con K igual a 3 igual con 10 corridas también este armo los grupos y podrían armar un 3 grupo también podría haberlo hecho con 2 y después la distancia este y también les daría un dato un dato que por ahí podía llegar a ser válido por eso les digo es muy medio subjetivo digamos la cantidad de clases que ustedes pueden llegar a aplicar a cada ejemplo mucho depende de la de la eficiencia que ustedes tengan que es por la cantidad de corrida y y lo que es recomendable es que apliquen algún algoritmo como el siluel o el método del codo digamos para que ya les determine digamos donde está la cantidad de carácter óptima que ustedes deberían llegar a tener fíjense tengan en cuenta esto porque no siempre van a llegar al mismo resultado y no es que esté mal digamos pero tienen que tratar de llegar al resultado más eficiente en cada caso ¿no? tiene otro operador que también pueden utilizar en RapidMiner que es el CAMEDOI que realiza la agrupación la agrupación se ocupa de agrupar objetos que son similares entre sí y diferentes al objeto a otro grupo o sea que esa es la idea principal digamos que busca y piensen que también tienen este un K igual a 2 como operador ¿no? la corrida el máximo corrida 10 y los pasos para la optimización 100 o sea que agrega otro operador otro parámetro digamos dentro del algoritmo que utiliza CAMEDOI fíjense que para este caso si realizamos la corrida de modelo observamos que el data c de original hay bueno este es otro ejemplo ¿no? creo que era el de el ejemplo de CAMEDOI que le da por defecto RapidMiner en este caso fíjense que le dice que hay 4 atributos entonces esos 4 atributos primero lo va a determinar con 2 con 2 clúster y va a determinar y va a ver si fíjense si gráficamente se podría armar con 2 clúster y a veces es difícil de ver acá digamos yo hubiera puesto una cantidad más grande de clúster podría ser con 3 o con 4 como para que ustedes vean digamos la diferencia fíjense que acá si lo hacen con 2 la cantidad de ítem en cada clúster está aceptable digamos porque sería 123 123 pero gráficamente por ahí pueden decir que no es tan eficiente eso este es el ejemplo que le da por defecto RapidMiner como para que ustedes hagan la prueba yo lo hubiera armado con 3 me parece que hubiera llegado a mejor resultado de todo modo la idea es que ustedes digamos a esto lo hagan en la práctica y en la práctica en los días le va a dar algún ejercicio como para que hagan ustedes el análisis y después cuando hagan el desarrollo del práctico van discutiendo entre ustedes con la docente y van viendo cuál es la cantidad de clúster óptima digamos por ahí un grupo van a ver que determina una cierta cantidad y otro grupo determina otra ¿está? bueno estos son los algoritmos que bueno van a utilizar principalmente reprimir la otra teoría que nos toca ver hoy por eso le hicimos venir a Pablo es la teoría de minería de texto que es una es inclusive una rama tan grande que algunos ya la consideran hasta una rama separada del data mining pero porque tiene muchas técnicas digamos que se utilizan dentro de ella pero bueno se utilizan en conjunto digamos es una rama específica de minería de datos por lo menos por ahora es el conjunto de técnicas y tecnologías que se utilizan para explorar grandes cantidades de texto de manera automática y semiautomática hay muchos trabajos que se pueden llegar a hacer y trabajos muy interesantes no sé los que los conocen o los conocieron dependieron de un alumno Álvaro Llampa por ejemplo él ganó una beca a Evesin y en esa beca él había hecho el tema de bullying en Facebook entonces él tomaba los datos de Facebook y después de ahí armaba grupos y hacía análisis digamos en qué caso había minería de texto sobre 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 esa información que recopilaba digamos Pablo bueno ya no lo voy a decir de Pablo porque ya él se lo va a contar él digamos así que no tiene por ahí mejor que se lo diga propio autor este fíjense este es un ejemplo de cómo creció digamos desde 1998 fíjense la minería de texto a hoy en día digamos este fíjense que el más usado bueno uno de los que más se está usando es la minería de texto bueno y bueno hay otra clasificación digamos el análisis de sentimientos también fíjense que no sé si lo llegan a ver que está con naranja lo ven a que están con naranja sí profe bueno presentamos un trabajo de investigación con la ingeniera de rodillas acá en la facultad y se nos reían cuando decían análisis de sentimientos no entendían bien a qué se qué era un análisis de sentimientos porque no es algo que sea muy tradicional digamos pero un análisis de sentimientos vendría a ser lo que ustedes cuando venen las publicaciones me gusta o no me gusta o les agrada entonces se refiere a ese tipo de análisis de sentimientos también del análisis de las redes sociales que es algo que está muy de moda digamos y que tiene un montón de aplicaciones digamos que se pueden llegar a utilizar bueno entonces empecemos a ver qué metodología se puede utilizar y se utiliza KDT o proceso de descubrimiento de conocimiento de texto que es similar a KDD pero fíjense que termina en T porque te analiza texto y la diferencia que tiene bueno están acá escritas pero fíjense que KDD comprende el dominio de la aplicación y KDD el usuario define qué conceptos le interesan KDD selecciona el conjunto de datos objetivos y KDD los textos se obtienen con herramientas de recuperación o sea tiene su diferencia y esto es como para que ustedes la tengan en cuenta fíjense la principal acá por lo menos para mí es la elección y ejecución de algoritmos adecuados de minería de datos y acá utilizan tareas de minería de texto y acá utilizan el desarrollo de modelo de construcción de hipótesis y acá los conceptos para colección de texto y hay mucha variedad digamos sobre este el KDD que ustedes pueden llegar a aplicar digamos que es lo que vamos a ver ahora también hay así como veíamos para minería de datos para así como veían este para en el preprocesamiento que hacíamos en minería de datos también hay un preprocesamiento de documentos fíjense en este preprocesamiento hacen una categorización un análisis de texto completo y una extracción de la información estamos también hay una representación y un descubrimiento fíjense esto lo van a utilizar mucho digamos lo que se dedica en esta parte obviamente es parte de un cuerpo que acá el cuerpo es un cuerpo de texto hay tesis que por ejemplo armaron chicos que armaban un cuerpo de 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 sonido de grabación entonces armaron un cuerpo y de ahí traían el texto y sobre ese hacían el tratamiento tienen sobre ese cuerpo hacen un preprocesamiento hacen un filtrado después le colocan la estructura y y y obtienen un corpus estructurado hay dos enfoques para trabajar en minería de texto y una es que no se trabaja con todo el texto de documento sino con documentos categorizados para realizar el procesamiento o documento etiquetado y hay otra teoría que dice que se trabaja con el conjunto de documentos o sea hay una teoría que le dice que pueden trabajar con una parte y seleccionar con una parte y hay otra que le dice que trabajen con todo el documento o el conjunto de documentos y ustedes eligen con qué van a trabajar tiene una parte que es la web mini o minería web fíjense que esto es algo que se utiliza mucho digamos que la minería de texto generalmente se basa en esta web mini digamos la minería de texto es que ustedes puedan recolectar información de sitios web digamos para después hacer análisis entonces ustedes por ejemplo podrían comprobar si una página es similar a otra o si una página fue no sé una copia de otra en base a haberle traído el texto de web mini y después haberlo aplicado con técnica de minería de texto se utilizan en conjunto tanto la minería de texto con la web mini fíjense que ya vamos a ver herramientas cuando vean el RapidMiner que lo único que hacen es que ustedes cargan un archivo de texto con una serie de páginas y después obtienen todo el texto de esas páginas digamos para que ustedes hagan minería de texto ¿no? la aplicación de minería de web mini me dice que esta técnica está basada en el contenido en su exploración y exploración de texto imágenes y gráficos de una página web con el fin de conocer la relevancia del contenido más visitado de su posicionamiento SEO el SEO se refiere bueno busquen las definiciones en internet pero la idea del SEO es ver cuáles son las páginas por ahí más accedidas o cuando tienen ustedes por ahí una página a qué lugar acceden más los usuarios digamos o cuál es qué es lo que más se requiere o cuál es la parte más solicitada digamos como para que ustedes por ahí trabajen específicamente sobre esa parte de la página digamos que ustedes quieren trabajar está muy bueno porque ustedes pueden darle prioridad digamos de cierta forma ¿estamos? y fíjense que la minería de la estructura web es una herramienta que permite identificar la relación entre las páginas web vinculadas por información o conexión directa y entonces hay una comunicación fíjense de web content mining a través de la clasificación y el clustering que es lo que habíamos visto con web usas mining con la web estructura de mining o sea esto es una combinación digamos de las aplicaciones de la minería web aplicada ya sea en clustering como con clasificación o con asociación en la asociación creo que lo vamos a ver la clase que viene pero es una combinación de todas ellas está muy bueno digamos que apliquen estas técnicas estamos en conjunto en la materia por un tema de tiempo digamos porque si no necesitaríamos ver una materia específica al tema de minería de textos o de web mining no lo vamos a ver digamos y lo van a hacer para hacer un práctico sencillo digamos la clase que viene pero está muy bueno digamos inclusive yo no vi hasta ahora muchos trabajos digamos que desarrollen esta parte digamos así que si por ahí ustedes quieren desarrollar o hacer su trabajo final digamos sobre este tema está muy bueno digamos para que lo planteen hay mucha información que ustedes pueden hacer digamos y es algo que no está tan tan trabajado digamos el trabajo de Pablo estuvo muy estuvo muy bien hecho ya van a ver cuando él por ahí se lo explique digamos bueno y el análisis de sentimiento que es lo que les decía hace rato que se nos reían por ahí cuando nos iban a evaluar dice que es una tarea de clasificación masiva de documentos de forma automática que se centra en catalogar los documentos a función de connotación positiva o negativa del lenguaje ocupado del mismo el trabajo de de Álvaro Llampa por ejemplo que era el de este el de bullying para para caso de de ciberbullying este en facebook estaba utilizado muchas partes en ese sentimiento tenía que hacer muchas comparaciones estaba muy es muy interesante digamos intenta ver el tono emocional digamos que hay detrás de cada de cada publicación que por ahí hagan si los si siguen por ahí tienen curiosidad en el tema de los de ahora que se viene en el tema de las elecciones se utiliza mucho digamos para ver este los trolls generalmente lo que hacen las páginas digamos para los políticos que hacen las publicaciones o que replican mucho en las redes sociales se basa mucho en esta parte de análisis de sentimiento ¿estamos? ¿Hasta acá alguna duda chicos? Bueno si no vemos la última parte ya que sería la aplicación práctica que ustedes lo van a ver en RapidMine fíjense dice que la parte de TechMine en RapidMine creo que tienen que utilizar una extensión porque por defecto no la tienen en RapidMine entonces tienen que ir al menú extensión en MarketPlay y estar en la parte de procesamiento de texto háganlo porque si no van a probar y no va a funcionar van a descargar el archivo este TechMine entrar este fue obtenido como digo este curso de la plata lo descargan y por ejemplo pueden probar con el Camine fíjense que el operador que habíamos visto hace un momento y el Camine insertan acá el operador acá leen el archivo este que les proveemos fíjense en que es Tor que es el operador nuevo que vamos a ver en este caso dice que genera vectores de palabra a partir de una colección de texto almacenada en varios archivos es que hace una generación de vectores dice debemos hacer clic en repositorio de entradas se nos abrirá la ventana repositorio browser y en ese lugar colocamos el nombre del nuevo dataset que queremos trabajar bueno acá siguen le indican digamos de dónde van a obtener los datos y lo que es interesante es que fíjense en que acá en los parámetros del process document from file o sea de qué documento vamos a obtener acá le indicamos dos archivos no sé si lo llegan a ver bueno acá ponen editar la lista y tienen dos archivos que uno es cursos y el otro es recetas ¿lo ven? ¿lo pueden ver chico? sí pero bueno estos cursos este directorio curso lo que en realidad hay dentro de ese directorio curso son archivos de texto y lo que hay dentro de esa receta son también archivos de texto digamos entonces hace una comparación de ellos entonces cuando van a procesar fíjense que acá ustedes tenían el operador que era un proceso y ustedes pueden hacer clic sobre él y ven los suboperadores de ese process document from file entonces pueden hacer una serie de operaciones estas operaciones por ahí fíjense que acá están hechas de forma de forma toda relacionada digamos fíjense lo primero que tengo que hacer es tokenizar después transformar a mayúscula luego hacer un filtrado de palabras con algún diccionario que yo tengo que definir obviamente si el texto que yo tengo es en castellano o en francocastellano hacer un filtrado de tokens luego yo ya vamos a ver esto hacer un snowball y luego armar las gramas que me van a quedar entonces el operador tokenice que es lo que le dice separa cada documento en tokens en donde se puede indicar el carácter de utilizar en este caso colocamos el parámetro que nos muestra por defecto que es el modo o ninguna letra luego procedemos tokenizar significaría separar digamos cada parte en el texto que ustedes tienen en todos los documentos que ustedes tienen cada una de las palabras entonces sobre esas palabras como yo por ejemplo José con mayúscula o José con minúscula o José con la J con mayúscula en realidad es la misma palabra que es José digamos me conviene transformarla en este caso toda a minúscula digamos para transformarla toda en minúscula luego hago un filtrado fíjense que el operador filtra stop work dice que filtra los toques que coincidan con cualquier stop work indicando en un determinado archivo para nuestro ejemplo utilizaremos este archivo stop work punto es este filtrado de tokens cuál es la idea digamos armar los tokens que son comunes digamos que van a estar dentro de este archivo que es una especie de diccionario digamos que nosotros nosotros tenemos entonces hacemos luego hacemos aplicamos un operador de filtrado de token por longitud entonces acá fíjense que dice que este operador filtra hace un filtrado por la longitud de token fíjense que la cantidad mínima es 4 y la cantidad máxima de caracteres es 25 entonces lo que me está diciendo es que por ejemplo José que tenía 4 caracteres va a quedar digamos pero A o D o L no digamos no va a quedar como un token porque no está filtrando longitud porque nosotros le pusimos que va a ser un límite de 4 a 25 estamos entonces yo hago un filtrado luego aplicamos un operador stem que dice que aplico un algoritmo de stemming o método para reducir una palabra su raíz o un stem ¿por qué es importante que apliquemos este operador stem? porque si yo digo no sé correr o corrida o corriendo o corremos en realidad todos tienen la misma raíz que sería de correr estamos entonces estamos reduciendo un algoritmo y es mucho más fácil después para hacer el tratamiento con ese stem que queremos trabajar o con esa raíz que queremos trabajar ¿estamos? por eso es que le aplicamos este operador stem luego generamos n-grama dice que lo que hace es combinar los tokens en nuestro caso hemos definido longitud máxima igual a 2 o sea que armamos grupos pero que sean solamente de 2 como máximo podemos no hacer nada o podemos trabajar con una longitud máxima de 1 eso es como eso en la práctica ustedes van a ver digamos cuál es por ahí la n-grama o n-terminos que por ahí les conviene agripar y luego hacemos un análisis de los resultados obtenidos ¿estamos? fíjense que dice en primer lugar obtenemos podemos observar el resultado la tabla que se ha obtenido con RappiMiner en donde vemos primero un ID este ID dice que es del atributo cluster bueno el ID de cada cluster dice el atributo metadata con lo que se trabajó vemos que dicha tabla tiene 3247 atributos que son los que quedaron acá fíjense que dice atributos regulares 3247 en donde se completa con los tokens y las combinaciones de ellos ¿estamos? entonces fíjense que acá les va diciendo no sé si llegan a ver cuáles son los archivitos de texto que iba procesando en cada caso los metadata que son el formato de los datos que tenían y fíjense que acá van componiendo todas las combinaciones fíjense que hay digamos cada uno se observa que como resultado de acá media como se distribuyeron los requisitos en los diferentes clusters fíjense que acá tienen cada cluster 0, 1, 2 el número de ítem que ustedes tienen en realidad le quedó 19 dentro de los clusters que ustedes formaron pero fíjense que acá hay un análisis digamos de estos clusters que ustedes van a tener que hacer también se puede analizar la tabla de centroides que ustedes o extra como lo que vimos hace un rato digamos pero más interesante la tabla que obtuvimos en el repositorio local fíjense que la tabla que obtuvieron es cosin que es el atributo digamos fíjense que tiene acá el total de ocurrencia que 82 en cuántos documentos estuvo y cuántas veces estuvo en el directorio cursos y cuántas en el directorio de recetas entonces pueden ir haciendo un análisis digamos de las palabras y lo que van a hacer también creo porque se lo habían hecho el año pasado era una lluvia de palabras que no lo puse acá pero está bueno digamos esa lluvia de palabras como para que ustedes vean por ahí en estos archivos que eran de recetas de cocina cuáles eran las más utilizadas digamos seguramente cocina o mezclada no sé cuáles son las palabras que más se utilizarán pero fíjense que ustedes pueden hacer mucho análisis sobre esto que dependiendo del problema pueden obtener resultados muy interesantes ¿estamos? ¿acá alguna duda chicos? ¿algunas preguntas? hola Pablo ¿cómo están? hola profe ¿todo bien? ¿todo bien? tranquilo está bueno está bueno a las corridas como siempre pero bueno este chicos ¿alguna duda de esta parte? como para que lo vean mañana ¿o qué es lo que les parece? fíjense que este tema es muy interesante ¿no? porque pueden sacar muchos trabajos finales de esta parte digamos no importa que sea para ingeniería o para licenciatura digamos se pueden hacer cosas muy interesantes Eliana Santiago José González no profe ninguno no me dejen solo este tema está muy interesante a mí me gustó mucho y yo creo que a ustedes les va a servir bastante pero está bueno que lo vean porque obviamente si quisiéramos darle todo en la materia tendríamos que darle toda una materia de minería de texto y no es el sentido de la materia pero está bueno para que lo practiquen y ustedes vean digamos cuáles son las cosas que se pueden llegar a hacer y que después lo apliquen no sé yo me tomé el atrevimiento yo me tengo que ir ya porque tengo un curso que tengo este planifico el plan de estudio me piden que lo haga pero lo voy a dejar acá con Pablo y con Mariela y la idea era que Pablo le muestre un poco digamos de algunas cosas muy interesantes digamos que él ya está muy metido con el tema de Python y hacer estamos ahí metidos tratando de hacer alguna alguna empresita que esté todo relacionado con el tema de minería de datos y no decir de imagen de datos y de texto y está muy bueno digamos las cosas o la parte que ve Pablo digamos para que él le muestre y les cuente digamos para que ustedes lo tengan en cuenta para que si después ustedes ven que esta temática por ahí es la que le gusta a ustedes puedan trabajar o dedicarse o dedicarse en la parte profesional a este tema así que te dejo la aposta Pablo ahora pongo yo un ratito entonces así le muestro básicamente una rama de lo que es la minería de texto porque como usted dice es muy grande y es como que a la parte que yo voy a dedicar debe ser el 2% de todo lo que abarca lo que es minería de texto pero está bueno fíjense que sobre este tema hay muchas competencias competencias digamos de la parte de minería de texto digamos de las cosas que pueden llegar a que pueden llegar a trabajar digamos sobre esto hay muchos concursos digamos y ahí entra porque no hay una sola solución no es tan no sé cómo decirlo tan estructurado como por ahí en otras ciencias digamos acá pueden aplicar muchas técnicas y mucha variedad de técnicas digamos entonces está bueno que por ahí ustedes lo vean y cuando quieran empezar ¿no va Pablo? Bueno profesor yo voy a compartir pantalla perfecto bueno chicos yo voy a explicarles rápidamente una parte de lo que es el text mini más que nada orientada a lo que es clasificación de sentimiento y lo que es un poco el preprocesado de texto básicamente el profesor ya lo explicó en forma genérica en forma general de cómo se trata un problema general de unidad de texto bien yo digamos como él les dijo estamos en un grupo de investigación que actualmente se dedica al procesamiento del lenguaje natural digamos estamos en clasificación de texto como análisis de sentimiento detección de plagio que fue mi tema de tesis y también digamos lo que lo que vendría a ser algo así como análisis de sentimiento que hizo Facundo Jampa que también está bastante bueno y que es bastante complicado de detectar porque digamos hay algunas palabras que se pueden llegar a repetir y a veces los algoritmos no pueden llegar a aprender bien de acuerdo al tipo de preprocesado que uno elige cuando antes de aplicar un algoritmo en Machine Learning bien vamos a avanzar que entonces que es la medida de texto hay un libro que el profe siempre recomienda que es Hernández O'Reilly que nos dice que todo problema de medida de texto necesita que los documentos utilizados para su análisis sean representados en algún formato concreto que sea adecuado para los algoritmos de text mini ¿qué es lo que quiere decir? o sea obviamente nosotros tenemos un documento de texto y como nosotros sabemos un algoritmo o una computadora no identifica texto identifica números y entonces para que la digamos para que la computadora o el algoritmo de Machine Learning en este caso pueda aplicar algoritmos necesitamos hacer una serie de pasos a ese texto en particular hasta que llegue un formato numérico que se denomina un data frame para aplicar un algoritmo tanto no supervisado como supervisado como también un algoritmo de Deep Learning que también se clasifica en supervisado básicamente digamos hay una hay una tesis doctoral de un chango que aprendió Villamonte que se doble tituló con un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y en una universidad de España que hizo un resumen automático de texto empleando digamos técnicas de Deep Learning con redes recurrentes y que lo que dice dice que para representar un documento de forma adecuada se debe realizar un conjunto de tareas que constituye el proceso de preprocesamiento este paso es fundamental más que nada dependiendo de la tarea que uno quiere realizar quizás digamos para la tarea de detección intrínseca de plagios que yo realicé por ejemplo no eliminaba la palabra de paz